Se vio otra actitud, no de parte de él, sino de todo el equipo, de todos los jugadores, en el tercer partido, más allá de que creo que el partido se estaba haciendo un buen partido contra Croacia, que se vio al equipo mucho más metido, agarrido y junto con otra actitud que eso también a Leo lo acompaña. ¿Te imaginás un partido especial ante Francia? Creo que sí. En fase de grupos hemos enfrentado distintos rivales con distintas maneras de jugar, algunos que se han cerrado más atrás, otros que han hecho la presión alta y hay que tomar cada partido dependiendo del rival. Por eso se cambian las formas por momentos, pero ahora la selección de Francia es un equipo que con espacio, con la velocidad que tiene, te puede generar y bueno, habrá que tomarlo así, pero sabemos que la selección argentina es una selección muy respetada y por eso creo que va a ser un gran partido contra un gran rival. Y sabemos que Francia es un gran rival con grandísimos jugadores, pero creo que nosotros, desde el respeto, pero tenemos, estamos muy bien, nos sentimos muy bien, creo que después de la victoria contra Nigeria nos sentimos mucho más reforzados y con confianza, creo que también sabemos que tenemos una grandísima selección, grandísimos jugadores y con confianza somos un gran equipo y tenemos que aprovecharlo. Gracias. 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 Gracias.